La pertiguista Yarisley Silva y la discóbola Denia Caballero aseguraron su pase a las finales en sus respectivas disciplinas dentro del Mundial de Atletismo que se desarrolla en Pekín, China. La líder de la temporada en la pértiga con 4,91 metros Yarisley Silva se ganó un cupo entre las 14 finalistas al saltar su segundo intento por encima de 4,55 metros. La competencia exigía inicialmente un salto mínimo de 4,60 metros para clasificar pero luego la marca bajó 5 centímetros. La cubana campeona mundial en Sopot en 2014 y subtitular olímpica en Londres en 2012 además de líder del año va de favorita a la próxima fase. Por su parte Denia Caballero se incluyó en la final desde el primer lanzamiento de su disco a 65,15 metros el mejor tiro de la fecha con el que superó fácil el límite para clasificar de 63 metros. Denia Caballero se anuncia como favorita para dominar la especialidad pues también llegó al Mundial de Pekín con la mejor marca del año de 70,65 metros. La otra cubana en la competencia Jaime Pérez no logró cruzar el límite fijado pero quedó cerca con 62,93 metros por lo que se ganó el derecho a acompañar a Denia en la final.